El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos de Televidente, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo Sanlo Batón, nuestro director general de Aduanas y Puertos, uno de los hombres del presidente, un hombre que es uno de nuestros líderes importantes de nuestro partido revolucionario moderno, secretario de finanzas, pero ante todo un funcionario que ayuda a nuestros compañeros y compañeras perremeístas de todo el país. Eduardo Sanlo Batón, nuestro querido Yayo, muy contento de tenerte aquí en Aeromundo hoy. Nos gustaría que iniciemos esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con resultados de esa política de seguridad, de eficiencia, de control, de aumento de recaudaciones, de facilidades, de lucha contra narcotráfico, armas, contrabando. ¿Cómo le explicaría? Bueno, don Guillermo, de nuevo, como siempre, un placer estar aquí. La verdad es que la era de Luis Abinader en la administración del Estado va trayendo grandes transformaciones. Solamente la semana pasada, para ilustrarle el punto con un solo ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo tripartido entre la Dirección Nacional de Control de Drogas, el puerto multimodal Caucedo y la Dirección General de Aduanas, donde por primera vez hemos instalado las suficientes máquinas y equipos de rayos X para que el 100% de la carga que entra por esa importante arteria comercial de la República Dominicana sea revisada de manera no intrusiva. Para ilustrarle aún más el punto... Por rayos X. Por rayos X. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, solamente el 40% de la carga que entraba al país era revisada por equipos de rayos X. Hoy en día, gracias a todas estas inversiones en tecnología, a todo este esfuerzo que hemos hecho con el apoyo del presidente Luis Abinader, más del 91% de la carga que entra al país es revisada de manera no intrusiva. ¿Y qué eso quiere decir? Bueno, eso quiere decir primero que las estadísticas, como lo dijo en esta semana que finaliza el vicealmirante Ulloa, director general de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eso ha contribuido a que las estadísticas de hallazgos de estupefacientes, de ilegalidades, de drogas, de sustancias prohibidas, se haya aumentado exponencialmente, siendo reconocido la República Dominicana por los principales auditores internacionales de este flagelo mundial que es el narcotráfico. Eso lo hemos logrado por la gran inversión en tecnología y la colaboración pública-privada que hemos tenido con Jaina International Terminal y con el puerto de Caucedo. De la misma manera, esto ha facilitado, don Guillermo, un incremento en el año 2022, que recién finaliza, de sustancialmente de un 30% de las recaudaciones del Estado, superando por primera vez los 200 mil millones de pesos recaudados en un año, llegando nosotros a casi 230 mil millones de pesos en un solo año. Llevando la Dirección General de Aduanas, la cual encontramos siendo el 18% de los ingresos del Estado, hoy tenemos que la Dirección General de Aduanas es el 25% de los ingresos del Estado. O sea, tenemos una participación mucho más amplia en la economía dominicana. Y eso ha sido la combinación del trabajo, la tecnología, la eficiencia y evidentemente, debí mencionarlo primero, el dinamismo de la economía dominicana que se ha impregnado con la confianza que los actores nacionales e internacionales tienen en la gestión económica de nuestro presidente Luis Abinader Corona y de todo su gabinete económico. Confianza quiere decir inversión, inversión quiere decir mayor actividad económica, mayor actividad económica quiere decir mayores ingresos y mayores tributos. Y eso se une a la política monetaria que aplica el gobernador del Banco Central, Héctor Valdealviso, que ha producido un apoyo a la política económica desarrollista del presidente. Por supuesto. Al final del día, don Guillermo, si el capitán del barco dirige con prudencia, con sobriedad y con firmeza, entonces la actividad económica se dispara en un ambiente de confianza, que es lo que usted ve, cómo se ha disparado la inversión en los sectores de turismo, de construcción, de finanzas, que han relanzado la economía dominicana y se habla en los centros más importantes de pensamiento económico del mundo, se habla del milagro dominicano, del ejemplo dominicano. Cuando yo estuve en Washington hace unos meses, todo el mundo me comentaba y me decía de cómo la República Dominicana, en nuestra región del Caribe y Latinoamérica, constituía un ejemplo de buen gobierno, un ejemplo de cómo habíamos superado la pandemia del COVID-19, un ejemplo de cómo habíamos sorteado la crisis internacional de precios a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania. Y todo eso, yo siempre digo, y la gente a veces me dice que quizás estoy exagerando, pero yo estoy convencido que pasado las décadas se va a escribir la historia de este país como que el gobierno de Luis Abinader fue un gobierno crucial, estratégico, para que este país perdurara como nación. Mi querido Yayo, la verdad es que los hechos demuestran eficiencia en la aduana, pero nunca habíamos tenido antes el despacho 24 horas. ¿Cómo explicaría sus resultados después de más de un año de ejecución? Mire, don Guillermo, una de las experiencias más satisfactorias que yo he tenido como director de la aduana es cuando escucho hablar a los importadores, a los exportadores, a los agentes aduanales, a los actores de la vida portuaria del despacho 24 horas. La eficiencia, el ahorro en dinero, que va cerca de los mil millones de pesos que se han ahorrado en costo de almacenamiento, en costo de electricidad, en costo de seguridad, porque la mercancía sale mucho más rápido. En el hecho de que nos vamos convirtiendo, como dijera esta semana un grupo de expertos que vinieron aquí a compartir con nosotros la experiencia del hub logístico. Nos vamos convirtiendo, don Guillermo, en un hub logístico regional, de que ya la gente, si quiere reempacar sus mercancías, si quiere distribuir sus mercancías, si quiere transformarlas, la manda a República Dominicana. Si usted produce artículos en Colombia que quiere vender en Texas, en Estados Unidos, pasa por República Dominicana. Si usted produce cualquier artículo en Guatemala, Costa Rica, Honduras, que quiere mandar a Europa, pasa por República Dominicana, porque la gente sabe que la mercancía entra y sale de este país con mucha fluidez. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, el promedio para una mercancía entrar y salir de nuestros puertos era cerca de ocho días. Hoy lo hemos reducido a poco más de un día, a casi dos días. Y hemos despachado más de 50 mil contenedores en menos de 24 horas. Expandiendo un programa por el cual, que inclusive se inauguró algunos... ¿50 mil contenedores en el tiempo que llevamos aplicándolo? En el tiempo que llevamos aplicándolo de menos de 24 horas. A través de los programas de los operadores económicos autorizados. Que por primera vez, porque ese es un programa que existe en el mundo aduanero hace años, sin embargo, por primera vez en nuestra gestión, ese criterio del operador económico autorizado ha sido llevado a empresas, a MIPIMES, a pequeñas empresas, y lo hemos regionalizado. Por primera vez, la región del Cibao, la región del Este y la región del Sur del país tienen empresas que han clasificado para este programa de 24 horas. Lo cual produce un mayor desahogo en nuestros puertos y aeropuertos. Y de esa manera podemos fiscalizar mejor la carga. Y por eso hemos inclusive podido instalar inteligencia artificial en alguno de nuestros softwares para poder perfilar la carga mejor. Al final, hemos revolucionado el tema de la facilitación de comercio. Todo esto viene de la mano de un nuevo marco jurídico. Porque promulgamos en agosto del 2021 una nueva ley general de aduanas que a su vez también ya le promulgamos los reglamentos. Y eso ha generado que realmente se sienta un dinamismo alrededor de la actividad logística en la República Dominicana. El señor señor director general de aduanas y puertos que tiene esa eficiencia, esa aplicación de políticas públicas eficientes en las importaciones y en las exportaciones dominicanas. Al final del día, todo esto es para seguir promoviendo a la República Dominicana como un destino de inversión, como un destino para que la gente venga a traer su comercio a la República Dominicana. Y por eso es que usted ve que por primera vez durante más de 6, 7 meses consecutivos llegamos a la cifra de exportar más de mil millones de dólares al mes el crecimiento exponencial de nuestras zonas francas. Porque nuestras zonas francas, que son zonas económicas libres donde se puede producir para exportar con esta capacidad que tiene nuestra logística se ha explotado y somos ahora mismo el destino más importante para instalar zonas francas en toda la región del Caribe con datos estadísticos que lo comprueban con el crecimiento de nuestra zona franca en más de un 140% solamente en el año 2021. Eso se refleja en las importaciones del país. En las importaciones. Y ahora las exportaciones, ¿cómo se están reflejando? Por el hecho de que por primera vez estamos exportando de manera sostenida la cifra de más de mil millones de dólares mensuales. Esto se debe a la actividad económica que hemos generado alrededor del comercio internacional de la República Dominicana. Usted tiene fábricas que se mudan de Zaragoza a España, a la República Dominicana, a distribuir sus piezas automovilísticas. Usted tiene una mayor inversión extranjera que el año 2022 fue el año de mayor inversión extranjera en la historia de la República Dominicana, donde hemos recibido casi 5 mil millones de dólares en inversión extranjera. Entonces, cuando usted ve todos estos datos, entonces definitivamente, don Guillermo, es una comprobación de que la facilitación de comercio, de que el mundo de la logística puede ser otro gran renglón económico para la República Dominicana, como lo fue en su momento la economía de los dulces, como lo fue en su momento la economía de los servicios, como lo fue en su momento el auge del turismo, como lo ha sido en su momento las remesas que los dominicanos que viven allí en nuestros mares nos mandan todos los años. O sea, nosotros estamos tratando de desarrollar un nuevo renglón económico que venga a fortalecer la economía dominicana, que se llame la logística. La logística no es más que el empuje del comercio. Doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de Aduanas y Puertos, tiene una posición sensitiva e importante en una nación como República Dominicana y que tiene relaciones, por ejemplo, con otras aduanas del exterior. ¿Cuál es el comportamiento de sus relaciones con la aduana de los Estados Unidos de América y su impacto en la República Dominicana? Mire, en el mes de julio del año pasado, nosotros estuvimos en Washington, D.C., firmando un acuerdo de reciprocidad con CBP. CBP es Custom Border Patrol, que es el equivalente de la Dirección General de Aduanas para los Estados Unidos. Hemos trabajado en la certificación de nuestros puertos como CSI, que son puertos que tienen el prechequeo para que las mercancías que entran a Estados Unidos. Y tenemos una relación muy fluida, muy constante, con las autoridades de los Estados Unidos, con las autoridades de la Unión Europea, con las autoridades de otros países, con lo que la República Dominicana tiene un gran flujo comercial. Porque de lo que se trata es de cada vez más enseñar, mostrar, una República Dominicana que trabaja con institucionalidad, que trabaja con transparencia, que evidentemente tiene muchas cosas que corregir, tiene muchas situaciones que implementar. Y eso, definitivamente, es la esencia de lo que nosotros hemos estado haciendo. Ahora, el reconocimiento que hemos recibido de nuestros amigos internacionales, para la muestra un botón, en mayo de este año, la Organización Mundial de las Aduanas va a celebrar su Congreso en la República Dominicana. Lo estaríamos haciendo aquí en Santo Domingo y también en Punta Cana, donde vamos a recibir a los directores de aduanas de gran parte del mundo, que vienen a intercambiar experiencias. Y la elección de la República Dominicana es, de algún modo, un reconocimiento a la gestión y un reconocimiento al gobierno de Luis Abinader Corona. Bueno, hoy también tenemos que decir que las aduanas trabajan en todo el país. Entonces, hoy podemos decir también que los ciudadanos, que somos los que vamos a pagar los impuestos por lo que importamos, están recibiendo las facilidades de la misma Dirección General de Aduanas, para que esas recaudaciones sean más apropiadas, más rápidas, y se reflejen todos los meses en crecimiento. Al final del día, nosotros entendemos que los contribuyentes son la materia prima, son nuestros principales colaboradores, nuestros principales socios, nuestros principales acompañantes en la gestión de facilitar el comercio y de robustecer la economía dominicana. Y por eso, hemos tratado y tratamos todos los días de impregnar las políticas de servicio al cliente, de apertura, de información. Nosotros hacemos programas constantes de formación para que los importadores, los exportadores, entiendan las herramientas que tienen a su disposición para hacer las cosas en sus negocios, de manera transparente, de manera lícita, que nos permita a nosotros, a su vez, incrementar los niveles de recaudación, porque la gente a veces pierde de vista lo siguiente. Cada centavo que recauda la Dirección General de Aduanas es una medicina en un hospital, es el sueldo de un centinera, de un soldado en la frontera, es un pedacito de asfalto en una carretera de nuestras vías que unen nuestras ciudades. Es un esfuerzo que se hace para que la gente que recibe la asistencia social de nuestra gente más pobre en nuestros barrios, en nuestras áreas lejanas de nuestra geografía, puedan recibir esa subvención social con la que puedan ir al colmado, al supermercado, a donde quiera. Lo que hacemos es muy importante porque tiene una parte humana, tiene un rostro humano. Cada vez que yo siento que alguien tiene una enfermedad y tiene que acceder a un medicamento de alto costo, como en estos días pasados que me entero de unos niños que sufren de falsemia, y esa medicina para la falsemia, cada pastillita de esa cuesta 40, 50 mil pesos. Y eso evidentemente una familia no lo puede costear, una familia clase media no lo puede costear. Y para eso hay una división de departamentos de alto costo, de medicina de alto costo, que tiene el Ministerio de Salud Pública, y eso lo financia el Ministerio de Salud Pública. Si no tenemos esos recaudos, entonces no podemos acudir en la ayuda de muchísima gente, de tanta gente, que dependen de la asistencia del Estado. Y eso hay que ponerle un rostro humano, porque evidentemente, don Guillermo, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Ni siquiera ni a usted ni a mí nos gusta pagar impuestos, pero lamentablemente, las sociedades civilizadas y organizadas requieren de este tipo de situación. Y nosotros tratamos de explicar la parte humana de lo que hacemos, porque al final es una manera de que todos vayamos entendiendo, de que nuestra sociedad se mejora cada día. Yo soy un gran optimista de la República Dominicana, soy un gran optimista de lo que está haciendo Luis Abinader, y el equipo de mujeres y hombres que le acompaña en este esfuerzo tan importante de transformar la República Dominicana. Entonces, Yayo, tú igual que yo, estamos comprometidos apoyando el liderazgo del presidente Luis Abinader, el líder máximo de nuestro partido revolucionario moderno, y que tú y yo también queremos y le pedimos al pueblo dominicano cuatro años más. ¿Hasta dónde tú reconoces el liderazgo apropiado para las circunstancias que necesita hoy la República Dominicana para continuar aplicando política desarrollista económica para mejorarle la calidad de vida a nuestro querido pueblo dominicano? ¿Qué tú dirías? Mire, la época de Luis Abinader, que es transformadora en muchísimos aspectos, económicos, judiciales, estructurales, apenas comienza. Cuando yo digo esto, yo lo digo porque en las sociedades democráticas los liderazgos gravitan por épocas, por periodos. La época de Luis Abinader apenas comienza, hace dos años y pico. Luis ha demostrado que está gobernando con eficiencia, con transparencia y con visión de futuro. Mire, yo le voy a hacer esta anécdota, don Guillermo, para que usted vea a lo que me refiero. Estando yo sentado con el presidente Abinader y un grupo de asesores, alguien dice que en Pedernales no hay 20 mil votos, que las visitas, que la inversión, que etcétera, no tenían una rentabilidad política. Y ahí sentado el presidente dijo, pero es que yo no gobierno por los próximos seis meses, ni por los próximos dos años. Este es un gobierno que tiene que pensar en los próximos 50 años. Porque esto es una visión de que nosotros tenemos que dejar a este país cuando nos vayamos del gobierno, con nuevas oportunidades, con nuevos paradigmas. Y el polo turístico de esa región sur del país va a ser un gran pulmón económico para nuestra sociedad. Entonces, cuando tú ves el ejemplo de alguien que ya piensa en qué pasará cuando nosotros no estemos al frente del Estado, eso te demuestra, eso le demuestra al país que hay una visión de conjunto, que es lo mismo que ha pasado en conjunto. De continuidad de aplicar políticas para favorecer a la gente. Claro que sí. O sea, 50 años que abarca a diferentes gobiernos. Y eso es una de las razones por las cuales hay que culminar este esfuerzo del gobierno. Y definitivamente yo creo que el presidente de la República, que tendrá que tomar su decisión, don Guillermo, porque por más que queramos no la podemos tomar usted y yo, pero la constitución de la República le permite eso. Yo creo que la sociedad le demanda eso. Yo creo que nosotros vamos a tratar de hacer ese esfuerzo. Y definitivamente, por supuesto, que yo creo que el presidente Abinader deberá ganar las elecciones del 16 de mayo del 2024. Bueno, Yayo, ¿y qué tú estás haciendo con nuestros compañeros y compañeras de nuestro Partido Revolucionario Moderno? Tú eres secretario de Finanza. Tú eres uno de nuestros líderes más apreciados también. ¿Qué tú dirías? Mire, el proceso del PRM que cumplió hace unos días, ocho años, es uno de los ejemplos políticos más interesantes de toda Latinoamérica. Es un partido muy joven que ya gobierna de manera importante la República Dominicana, siendo mayoría, en ambas cámaras legislativas. Y no podemos olvidarnos de cómo llegamos aquí. No podemos olvidarnos de las mujeres y los hombres que nos empujaron hasta llegar aquí. Y ese proceso continuo de dar respuesta, de recibir a la gente, de abrirles espacios, de escuchar sus interrogantes, sus quejas inclusive. Es fundamental. Y nosotros siempre que podemos, en la reunión de la Comisión Ejecutiva, en la reunión con otros compañeros y compañeras, ya sean funcionarios o dirigentes del partido, nosotros siempre decimos, hay que dar la cara, hay que ver la gente, hay que sentirla, hay que tocarla, hay que solucionar problemas. A veces el problema puede ser simple y llanamente una gestión, una llamada por teléfono, una apertura. Y hay que llevar a la gente a las posiciones que sus capacidades, que las necesidades del Estado nos permitan llenar. Y por eso yo constantemente, don Guillermo, constantemente estoy en colaboración con los dirigentes de mi partido. Porque creo que la democracia necesita partidos fuertes. No hay ninguna sociedad democrática. En la historia de la humanidad, de la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, que son las que introducen la democracia representativa, que hoy gobierna gran parte de Occidente, no hay una sola, don Guillermo, que haya funcionado sin partidos políticos fuertes. Porque hay alguna gente que en la crítica política, que es saludable, porque la crítica política es saludable, hay que tener oposición política. Así como los partidos políticos de gobierno tienen que ser fuertes, los partidos políticos de oposición tienen que ser fuertes también. Pero, Yaño, en nuestro partido, y tú eres uno de nuestros líderes principales, se le ha dado la oportunidad, relevo político, el relevo de la dirigencia joven. Tú representas eso. Por supuesto. Nuestros contrarios, es decir, PLD, Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, o el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, o Danilo Medina, ahí no hay relevo. Es decir, ellos no entienden en qué hay que hacer cambios en esas direcciones, si no mantienen las mismas personas. Nosotros, en cambio, no. Los procesos históricos, generacionales, no los entiende nadie. Algunos podrán ir adelante, otros podrán ir atrás. Ahora, lo que el PRM ha demostrado es eso que usted dice. Nosotros salimos y formamos una organización política que abrazó a la juventud dominicana, que abrazó a la mujer dominicana, que le dio participación. A alguna de la gente que nos ha criticado es nuestra apertura, de cómo hemos podido generar espacios para todo tipo de dirigentes sociales, de dirigentes de la sociedad civil, de dirigentes de otras parcelas políticas, inclusive. Porque al final de lo que se trata es de la República Dominicana. Y la República Dominicana no tiene un color partidario, tiene un efecto país. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con prudencia, con tranquilidad, sin prisa, sin pausa. Pero como decíamos ahorita que conversábamos fuera de cámara, que nadie confunda lo cortés con lo valiente, que nadie confunda eso. Así es. Mi querido Yayo, vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, muchísimas gracias, como siempre, por su apertura. Estamos ya en víspera del 27 de febrero, que es el aniversario de la patria, el cumpleaños de nuestro país, como me gusta llamarle. Esta es una época para nosotros resaltar y sentirnos optimistas de la dominicanidad. Nosotros somos un país que donde quiera que vamos, encontramos dominicanas y dominicanos que han hecho grandes cosas, sea la ciudad de Nueva York, sea la ciudad de Madrid, sea cualquier otra parte de Europa. Y nuestra gente es la mayor riqueza de este país, nuestra alegría, nuestra pujanza, nuestra manera de emprender. Yo creo que eso hay que abrazarlo ahora a propósito del 27 de febrero y salir adelante, que estamos enfrentando un contexto internacional muy complejo, don Guillermo, de alza de precios, de guerras, de incertidumbre todavía venida de la pandemia. Pero la República Dominicana ha demostrado que puede salir adelante, ha demostrado que está bien gobernada, ha demostrado que podemos ser mucho más de lo que hemos sido. Y eso es lo que yo quiero desearle hoy a todos los televidentes que nos ven. que creamos en este país. Echemos hacia adelante lo que creemos de nosotros mismos. Seamos optimistas. Mi querido Yayo Eduardo Sanlo Batón, nosotros, igual que tú, no renunciamos nunca al optimismo. Nosotros creemos en nuestro presente y en el porvenir de la patria. Pero lo que tenemos que reconocer, y yo te lo reconozco, es que tú que formas parte de este liderazgo joven, efectivo, porque eres efectivo por el trabajo eficiente que realiza con la responsabilidad que tiene la Dirección General de Aduanas y Puertos, hoy aquí te reiteramos que te apoyamos, que creemos en ese trabajo serio, honesto y responsable que realiza para el servicio de todos los dominicanos, de todos los colores. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y un abrazo grande para tantos compañeros y compañeras que allá en la aduana de nuestro partido, tú le das la oportunidad de que trabajen para servirle al país. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de Aduanas y Puertos y uno de los hombres del presidente. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el señor presidente del Senado de la República, el ingeniero Eduardo Estrella. ¡Gracias!